Ceuta necesitaba y merecía unas infraestructuras tales como las que disfrutarán el próximo año con la finalización de las ejecuciones en el polideportivo José Ramón López Díaz Flor, unas obras que han tenido diferentes escollos durante el camino, pero que ahora ofrecen un lugar de disfrute para los deutíes con múltiples espacios. El proyecto original rondó casi los 8 millones de euros, en una parcela de más de 4.500 metros cuadrados. Este jueves, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado de consejeros y el presidente de Traxa, Jesús Casas, ha visitado las instalaciones para comprobarlas de primera mano. De ellas disfrutarán los deutíes en los próximos meses, las últimas novedades tecnológicas para el acceso al recinto o el tamaño de una piscina en la que poder celebrar campeonatos internacionales hace que sea un atractivo más. Por fuera del revestimiento blanco del polideportivo reluce en la barriada de Miramar que ya ve cómo poco a poco todo va cogiendo forma. Una de las partes más llamativas de estas instalaciones es los paneles de la fachada, elaborados en hormigón con aislamiento al tratarse de un material que ofrece más protección térmica, lo que revertirá en una mayor eficiencia energética. Nada más entrar está un hall de recepción en el que las dos partes estarían bien diferenciadas. Por el lado izquierdo el acceso a las pistas y por el derecho a la piscina. Todo ello dispondrá de la vigilancia de dos tornos que facilitarán el paso. Antes habrá una zona de cafetería que contará con máquinas expendedoras para que los espectadores puedan adquirir sus productos. El polideportivo contará además con 18 vestuarios, todos ellos adaptados para minús válidos, dos ascensores y un montacargas. Sobre la cubierta del deportivo cabe destacar que está elaborada en madera en vez de la estructura metálica anterior para evitar la oxidación del techado debido al cloro de la piscina y la humedad que genera la climatización que se emplea en unas dependencias de estas características. La parte del polideportivo de la piscina es la que sin duda más va a destacar. Hay dos con distintos tamaños. Una de las novedades es la instalación de una aplicación térmica que ya se emplea en el polideportivo Guillermo Molina. Se trata de un pasillo lateral dotado con cámaras submarinas, que permite analizar el comportamiento de nadadores y cuaterpolistas a través de sus movimientos bajo el agua. Además hay un suelo especial diseñado para piscinas y evitar cualquier tipo de resbalón. Se podrán disputar variedad de modalidades deportivas, encuentros de fútbol sala, voleibol, balón mano y baloncesto. En esta parte no se contará con gradas al uso, aunque se estudia que puedan utilizarse unas plegables con el gran espacio con el que se cuenta. Por último las instalaciones deportivas contarán con un gimnasio que tendrá a su vez distintas salas. Habrá una zona de musculación y otra de cardio.